Aquí nos hemos embarcado en el bote llamado La Anacostra, con el botero, el amigo. ¿Cómo se llama usted señor? Enrique Martínez, el señor Enrique Martínez nos va a conducir a través del río Perené en un hermoso paseo. Muy bien, 20 años de experiencia en estas aguas caudalosas del río Perené. Estamos pasando aquí el puente de Núñez, vamos volviendo, vamos tirando las aguas y el río Perené, agua salida. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.